Vamos a hablar con ChatGPT, vamos a preguntarle algo, una pregunta que me han dejado en uno de los cursos, así que vamos a preguntarle a ChatGPT a ver cómo nos contesta con esta nueva funcionalidad de ChatGPT o con interacción con voz y todo. Hola ChatGPT. Hola, ¿cómo estás hoy? Tengo una pregunta. ¿Cómo sería mejor manejar los sitios de SharePoint en mi empresa? ¿Sería mejor manejar un sitio por cada departamento de la empresa o mejor utilizar grupos para manejar los permisos? Ambas opciones tienen sus ventajas y dependen de cómo quieras estructurar tu empresa y sus procesos. ¿Me podrías decir un poco más sobre el tamaño de tu empresa y cómo están organizados los departamentos? Es una empresa pequeña y cada departamento tiene un grupo específico de usuarios pequeños. Dado que tu empresa es pequeña y cada departamento tiene un grupo específico de usuarios pequeños, podría ser más práctico y sencillo administrar un sitio de SharePoint para cada departamento. Esto te permitiría tener un control más granular sobre quién tiene acceso a qué información y recursos en cada departamento. ¿Qué te parece esa opción? ¿Y el manejo de grupos también sería bueno para manejar permisos? Sí, definitivamente. Utilizar grupos de SharePoint para gestionar los permisos también sería una buena opción. Podrías crear grupos para cada departamento y asignar los permisos necesarios a cada grupo. Esto facilitaría la administración de permisos, especialmente si hay usuarios que necesitan acceder a recursos en varios departamentos. En resumen, combinar el uso de sitios de SharePoint para cada departamento con grupos para manejar los permisos podría ser una solución eficaz para tu empresa. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre cómo implementarlo? Y el tema de manejar estos grupos o sitios para el tema del almacenamiento con OneDrive, ¿cómo sería? Para manejar el almacenamiento con OneDrive en relación con los grupos o sitios de SharePoint, cada usuario tendría su propio almacenamiento personal en OneDrive, donde pueden almacenar y gestionar sus archivos personales. Además, los sitios de SharePoint pueden servir como espacios compartidos para colaboración en equipo, donde los archivos relevantes para cada departamento se almacenan y gestionan en las bibliotecas de documentos del sitio. Los usuarios pueden acceder a los archivos compartidos en los sitios de SharePoint según los permisos asignados a los grupos a los que pertenecen. En cuanto a la integración con OneDrive, los usuarios pueden sincronizar archivos específicos de los sitios de SharePoint a sus respectivos OneDrive para acceder a ellos de forma más conveniente y trabajar sin conexión si es necesario. En resumen, OneDrive se utiliza principalmente para almacenamiento personal de usuarios, mientras que SharePoint se utiliza para almacenamiento compartido y colaboración en equipo. ¿Te gustaría más detalles sobre cómo configurar esta integración? No, muchas gracias. De nada. Si tienes más preguntas en el futuro, no dudes en volver. Estoy aquí para ayudar. Bueno, como podemos ver, allí tenemos las recomendaciones de ChatGPT, ahora ChatGPT-O, sobre los sitios y los grupos y sitios de SharePoint. Hay que tener en cuenta que esto depende mucho del tamaño de la empresa, como lo pregunto allí. Si la empresa es pequeña, si no tiene muchos departamentos, pues es mejor utilizar un solo sitio de SharePoint y manejar los permisos por mediante los grupos de Microsoft 365. Pero si de pronto ya la empresa tiene varios departamentos donde cada departamento maneja su información, donde de pronto la colaboración entre diferentes departamentos no es mucha, sino que nada más colaboran temas específicos, entonces ahí sí es mejor manejar lo que son sitios por cada departamento de la empresa. Obviamente, pues esto se hace mucho más complicado la administración para ti como administrador de Microsoft 365, pero va a ser mucho más granular y la información va a estar un poco más organizada. Pero si tu empresa es pequeña, no hay departamentos como tal físicamente establecidos ni nada de esto. Es mejor manejar un solo sitio y la información va a tener una correlación o va a tener una colaboración mucho mayor a la hora de poder establecer esos permisos a través de grupos y poder manejarlo allí en un solo sitio. Entonces ya va a depender de qué necesites tú, el tamaño de tu empresa, qué tanto te quieres complicar con la creación de sitios y manejar sitios por cada departamento de la empresa o manejar solamente un sitio y tener la gestión de permisos a través de grupos de Microsoft 365. Allí ChatGPT nos responde muchas cosas, vemos qué nos dice allí, hasta nos pregunta el tamaño de nuestra empresa y todo este tema. Yo creo que nos va a quitar el trabajo, me va a quitar el trabajo a mí ChatGPT de responderle preguntas a ustedes sobre temas de TI. Me va a tocar irme al campo a cultivar zanahorias o plátanos o patatas o papas, como le dicen en España patatas, ChatGPT me va a quitar el trabajo. Nos vemos, ChatGPT.